El jefe del gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, pidió hoy el apoyo parlamentario para un nuevo periodo en el cargo, al asegurar que representa la única alternativa conveniente para España y los desafíos que tiene. Al intervenir ante el Pleno del Congreso de los Diputados para iniciar el debate de investidura, aseguró que España necesita un gobierno porque es un clamor popular, basado en que ganó dos elecciones generales y no hay una alternativa razonable. Con este mensaje, instó a los demás grupos parlamentarios a respaldarle para formar un gobierno tras 254 días de encabezar un gobierno de interinidad y que tras dos comicios no ha podido concretarse en una investidura debido a falta de mayorías y bloqueo partidista. Tras este discurso de Rajoy, el Congreso de los Diputados se volverá a reunir este miércoles para la intervención del resto de portavoces parlamentarios y al final de la sesión realizar la votación de investidura. Notimex.